Para mi cumpleaños siempre me regalaban carritos y esas cosas y yo como que se los daba a mi primo y yo solo quería patear, yo solo agarraba las ollas, las charolas de mi abuela y las pateaba y las pateaba después jugaba en el barrio, los amigos de mi papá le decían que me lleve a una academia mi papá no me llevaba porque tenía que trabajar, hasta que un día a los 8 años me llevó a una academia y de ahí comenzó, siempre me ha encantado el fútbol pero ahí comenzó ya un poco a marcar lo que yo quería recuerdo que éramos una familia no tan cómoda económicamente, vivíamos en un barrio de Centenario en el Callao yo era feliz, yo quizás no me daba cuenta de lo que estaba pasando yo comía mis tres veces al día y no tenía, como que no cruzaba esa frontera de lo que había más allá de mi país no sabía en realidad, yo solo estaba concentrado como que en la escuela y mi barrio, lo que era mi barrio entonces para mí yo era millonario, yo tenía todo, tenía felicidad, tenía cariño a mis padres, tenía todo pero llegó un punto donde yo me di cuenta y me marcó hasta ahora cuando mi mamá decide irse a Italia a los 15 años, cuando yo tenía 15 años para darnos algo mejor entonces dije, pero si todo está bien, ustedes me dan cariño, como tres veces al día, voy a la escuela ¿qué puede estar mal no? yo me preguntaba y bueno, mi mamá volvió después de 7 años, yo ya era un hombre, ya tenía enamorada yo ya estaba jugando profesional, entonces ahí es donde yo decidí decirle mamá, te me vienes, yo ya gano plata, ya no tienes que seguir por allá lejos de nosotros y haciendo cosas por nosotros, ahora déjame, bueno con mi hermana, déjame que nosotros te demos todo me hice fuerte, no sé si 15 años le podía decir, aún estaba chico pero me hice fuerte a esa edad, porque ya de pasar en el camión dos horas tremendo con mi mamá ya las pasaba solo, entonces ya era la responsabilidad de no pasarme, de tomar el camión correcto y todo entonces ya comencé a asumir, no un rol de papá, porque yo tenía a mi papá, mi papá siempre estaba ahí conmigo pero comencé a asumir un rol ya de hacer mis cosas solo conocí a mi novia, comencé a mi enamorada que ahora es mi esposa la conocí en la escuela a los 15 años y ya mi vida comenzó, de lunes a viernes a escuela, sábado jugaba y ya era como que poco tiempo en el barrio, ya pasaba más tiempo con mi enamorada, mi escuela y entonces eso me comenzó a abrir el cerebro, el panorama de la realidad de lo que yo quería y fui a la mano con mi esposa hasta conseguir todo lo que ahora he conseguido llegué al club, uno de los clubes más grandes de Perú pude jugar con jugadores que los veía por televisión Chorriano Palacio que estuvo aquí Jorge Soto, Carlos Lobatón, jugué con muchos jugadores muy buenos y era una alegría inmensa para mí estar donde estaba y tener en la tribuna a mi familia completa era todo, ya tenía todo y ahora que soy papá lo entiendo yo quiero todo para mis hijos, todo para mi esposa entonces ahora quizás ese sacrificio que hizo mi mamá hizo que yo mire las cosas distintas y de todo para que no les falte nada a mis hijos y para que no les falte nada a mis papás ¿sabes? si yo me hubiera decidido estar solo en este proceso de ir a Brasil, de ir a Suecia, de ir a Orlando yo creo que solo no lo hubiera logrado porque uno es humano, las tentaciones están ahí obviamente pero siempre, mi esposa nunca me dijo no siempre cada vez que yo le decía mami ahora nos toca ir para allá, vamos ahora nos toca ir para allá, vamos ahora nos toca ir para allá, vamos entonces siempre he estado acompañado después formé mi familia y siempre mi familia estuvo conmigo para todos lados o sea voy para allá y vamos y vamos y vamos entonces siempre estoy rodeado de gente que me va a decir mil verdades que me va a decir si estoy mal es gente que conozco hace muchísimo tiempo y sé que no me va a mentir el momento más feliz en conjunto fue después de clasificar al mundial o sea, clasificamos al mundial y éramos solamente los jugadores dentro del campo hicimos lo que teníamos que hacer saludar a las tribunas y meternos al vestuario y en el vestuario estaba mi papá, mamá, mi hermana mis hijos y mi esposa ahí esperándome entonces yo creo que fue el momento más importante de mi vida junto al nacimiento de mis hijos un momento triste entre familias no sé si triste pero para mí sí fue triste porque era muy importante para mí estar en los nacimientos de mis hijos pero no los tuve por partidos con la selección uno estuvo en Rusia mi hijo nació después del partido de Dinamarca y con mi hija estuve en un partido amistoso con Chile en Chile entonces esos fueron momentos tristes para mí porque no pude estar ahí y obviamente para mi esposa también porque hubiera querido que yo esté ahí al lado de ella cogería la misma familia la misma enamorada y mis hijos no lo cambiarían por nada y el mismo barrio estoy orgulloso de haber nacido ahí tengo familia que aún vive ahí siempre voy a visitarlos y te lo juro que no cambiaría absolutamente nada nada de nada ¿le debes al fútbol o al fútbol te debe? ¿o están...? no, yo le debo mucho me cambió la vida quizás de chico yo no podía visualizar lo que iba a pasar más adelante pero gracias a este deporte tan lindo trato de que a mi familia nunca le falte nada no lo olvides hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte suscríbete aquí